El tema del pico y cédula en el municipio de Puerto Berrío, pues es una medida que se está implementando a nivel nacional. Se hace con el objetivo de disminuir la propagación y la velocidad del virus. Entonces, de manera consciente, nuestro señor alcalde ha tomado a bien extender esta medida en aras de salvaguardar las vidas humanas. El pico y cédula, para hoy, tenemos los terminados en impares, terminados en impares y para mañana terminados en pares. Sin embargo, todavía ve uno que existen algún tipo de personas irresponsables que no salen a hacer algo que necesariamente sea de obligación, incumpliendo con la medida. Pues, lógicamente, pues, la población es bastante amplia para el número de policías que tenemos, pero estamos trabajando a toda capacidad para seguir haciendo los comparendos que correspondan. ¿La extensión de las restricciones del fin de semana, capitán? Bueno, anteriormente estaba establecido que estaba de las 19 horas de las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana, lo que corresponde al toque de queda y la ley seca. También se ha extendido ese horario, lo cual inicia de lunes a lunes, hoy es martes, de martes a martes y así sucesivamente, hasta tratar de disminuir la propagación y la velocidad del virus. De 7 de la noche a 5 de la mañana, por favor, si usted va a hacer su diligencia, tenga en cuenta el tiempo, no es que a las 5 usted va a hacer su diligencia. Y déjeme aclararles algo que, en el tema de la ley seca, es que no es que yo me voy a poner a tomar todo el día y en la noche es que voy a cerrar mi negocio, cuando lleguemos que ya estén borrachos. No, 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 la intención no es esa. La intención es que a las 19 horas, a las 7 de la noche, ya tiene que estar cerrado, usted debe estar en su casa. Si usted quiere seguir consumiendo alcohol, pues métase a su casa y haga lo que tenga que hacer en su casa. Y esa es su responsabilidad como ser humano y como ciudadano que es. Pero no perjudique al resto de la ciudadanía, que realmente sí lo está haciendo y está cumpliendo con la norma.